Pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera Desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta Y no esperas y te acercas a mi boca y deshaces mis cajones y me vuelves aún más loca Desnudándome con prisa la intención y acorralando, acorralando a mis derrotas